¡Suscríbete al canal! ¡Vamos mi gente! ¡Vamos San Juanino! ¡Vamos con un beso! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos San Juan! ¡Vamos! ¡Mi amor! ¡Ya vamos! ¡Ya, ya, sí! ¡Ya, ya, sí! ¡Vamos San Juan! ¡Me voy a soltar y esperar! ¡Ustedes! ¡Para, para! ¡Vamos a hacer una cosa! Lo van a cantar ustedes, ¿ok? ¡Suave nosotros! ¡Hagan palmas si no no lo cantamos ni vos, eh! ¡Vamos a la palma, vamos a la palma! ¡Vamos! ¡Suave, suave, suave! ¡Ustedes! ¡Me voy a sentar y esperar! ¡¿Cómo?! ¡Ustedes! ¡Más o menos, vamos! Y espero que estés convencida De que ella solo es una amiga ¡Vamos allá! Pero sigo teniendo fe ¡¿Qué?! ¡Me comprena! ¡Tira palma! Que tengo mi conciencia limpia Verás que todo cambiará Sé que con defectos y virtudes Yo te vuelvo loca Sé que ahora me odias pero mueres ¡Corta la banda, corta! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eres mi ordenador! ¡Más fuerte! ¡Sí! ¡Eres mi ordenador! ¡Sí! Que cuando querés olvidar ¡Sí! ¡El que no salta ya sabe ser! Después que pase el temporazo ahí Cuando baje la marea Y aunque tú ya, aunque tú ya, aunque tú ya no Aunque tú ya no me creas Y yo sé que todo va a cambiar Cuando baje la marea Cuando tengas tu tiempo para pensar Córdoba Puede que tal vez me creas ¡Yeah! ¡No, no, no, no! ¡Azúcar! ¡Vamos, negro! ¡Felicidades gozando, compadre! ¡Uh, uh! ¡Vamos, Lucas! ¡Wow! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos, Melián! ¡Agárralo! ¡Vamos, San Juan! ¡Con la mano arriba, che! ¡Vamos, vamos, vamos! Después que pase el temporal Cuando baje la marea Y aunque tú, ya, aunque tú, ya, aunque tú ya no Aunque tú ya no me creas Yo sé que todo va a cambiar Cuando baje la marea Cuando tengas tu tiempo para pensar Puede que tal vez me creas Recuerda que tú también has pecado por la marea Y con la marea baja Yo te he perdonado Recuerda que tú no tienes pecado Y con la marea baja Yo te he perdonado Pa' todas las solteras ¡Hueva! ¡Agua! ¡Ok! ¡Quierranlo! ¡Fuerte el aplauso, mi gente! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Gracias.